Y señoras y señores, el momento esperado por todos ustedes, me encuentro nada más y nada menos amigos del Blog de la Lucha desde Paredón, Coahuila, con nada más y nada menos que una leyenda de la lucha libre, nada más y nada menos que el amo del escándalo, Sangre Chicana. Maestro, bienvenido, muchas gracias por este espacio que nos brinda. No, al contrario, es que te lo agradezco a ti, sinceramente, créanmelo. Te dices que vienes desde Monterrey. Así es. Te pases hermoso. Oiga, pues, un homenaje aquí en su tierra, un homenaje. Dicen que los homenajes tienen que ser en vida y qué mejor que ahora sí que con la gente, en el lugar donde usted nació. ¿Cómo se siente al respecto? No, pues, muy contento, muy feliz porque, como dices tú, estoy en mi pueblo, ahora sí con mi gente, ¿verdad? Muy contento. Agradezco, agradezco a las autoridades de Ramos Edilpe para, los permisos de este evento, ¿verdad? Y al director de la escuela, todas las facilidades, la familia Garibay, también que nos hizo el honor de prestarnos este lugar. Y a todas las gente que nos ayudaron ayudando, el ayuntamiento también anduvo aquí. Muchísimas gracias, señores. Se los agradezco al corazón. ¿Qué significa Paredón Coahuila para Sangre Chicanto? Mucho. Mucho, porque en primer lugar, pues, aquí son mis raíces. Otra, de que yo viendo una lucha en un centro cívico que saqué de unos 100 metros, vi una película en 1958, 59, de lucha libre, era La Sombra Vengadora. Y tiene que ver mucho, porque yo soñé ese día con ser luchador y lo cumplí, gracias a Dios. Tiene que ver mucho mi pueblo. Desde hace muchos años que usted ya está en la lucha libre, ¿cuántos años duró activo dentro de este deporte? 42 años y gracias a Dios. Y que sin duda, en aquellas épocas en donde ustedes, por ejemplo, usted, un estilo de lucha muy aguerrido, maestro, que hasta el público se peleaba, porque unos apoyaban a Sangre Chicano, otros apoyaban a sus adversarios y terminaban hasta en botellazos. Hay una lucha satánico y Sangre Chicano en la Coliseo de México. Y eso es a lo que tú dices, mucha gente le iba al satánico, mucha gente a mí. Y recuerdo que en esa lucha, el señor Antonio Peña, que laburaba en ese tiempo en el consejo, me dijo que había contado 18 broncas. Esa misma noche, más bien esa misma lucha, la del satánico. Y lo único que le dije yo, se había rayado el ministerio público, porque yo vi cómo se acababan los policías de Rijoso, porque siempre he vivido filianza en esas arenas, más en el distrito federal. Esa es la anécdota que tengo, de que muchos le van para allá, otros le van para el otro. Y me tocó con Satánico aventarme esa anécdota. Y Satánico, pues un personaje importante también dentro de su trayectoria, un gran rival, y también uno de los luchadores que estuvo presente en su despedida. Y como él, personalidades como La Fiera, El Perro Aguayo, ¿qué grandes recuerdos le deja la lucha libre a Sangre Chicano? Nomás con decirte que sí vuelvo a nacer, este, luchador por el final otra vez. Y sin comentar. No, no, vemos que se emociona, que le da mucha emoción. Y sin duda usted, una leyenda de la lucha libre, cómo se siente que el público todavía sigue mencionando el nombre de Sangre Chicana, todavía lo sigue recordando por esa gran trayectoria que usted dejó dentro de los encordados, y que no ha existido una generación como la que ustedes brindaron en la lucha libre. Fíjate que fue una generación muy bonita. Yo pienso que logramos vivir también en la época de oro de la lucha libre. Sí, porque era muy diferente. Los luchadores eran muy diferentes, eran muy entregados, eran muy celosos, muy profesionales. No, mi respeto a otra época muy diferente, muy diferente, muy diferente a la que estoy viviendo ahora. Así es, y sobre todo que usted es considerado de esta generación que continúa con vida, y sobre todo que lugar a donde va, lugar a donde se le homenajea. ¿Cómo se siente de estos homenajes en vida en cada estado de la República Mexicana? Como te digo, te vuelvo, Clara, bien satisfecho, bien contento. Y qué mejor en vida, como tú declaras, es una cosa, son muy inolvidables. Nomás en el corazón se llegó. Hoy en día, ¿a qué se dedica Sangre Chicana? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo vive su vida ahora sí que de este lado descansando de los cuadriláteros? No, pues me la paso descansando en mi casa, ya sea a veces soy aquí en Peredón, a veces soy en Nuevo Laredo, también radico en el Distrito Federal. Y así me la paso, ahorita no puedo, casi que nada, porque es la cadera, el asimado de los meniscos. Son gajes de los luchadores, otros los años también. Pero más son golpes que yo recibí porque yo me aventaba muchos topes. Y a veces pues me lastimaba las rodillas, todo eso. Es lo único que tengo, estoy un poquito lastimado en los meniscos. Y sobre todo que usted es uno de los luchadores que sí brindó muchos encuentros aguerridos, pero hoy en día pues cuenta con una muy buena salud, por ejemplo, a comparación de cómo han terminado algunos otros luchadores que muy lastimados y muy deteriorados. Así es, yo le doy gracias a Dios. De que todavía ando así, he perdido caminando un poco. Yo vi sus compañeros míos, de mi camada, pues en silla de ruedas y otros hasta mochos de una pierna. No, Diosito siempre ha sido bendito conmigo. Gracias, mi Dios. Y por último, maestro, pues queremos agradecerle sin duda y aquí la página del Blog de la Lucha, pues darle las gracias por todo ese tiempo que usted estuvo arriba de los cuadriláteros. Y como usted lo dijo alguna vez en una entrevista, que los luchadores suben a torear la muerte porque no es un deporte cualquiera. Es un deporte que, como ustedes lo dicen, saben cómo van a subir, pero no cómo van a bajar. No sabemos cómo vamos a bajar. Efectivamente sí es. Yo exhorto a mis compañeros de que se cuiden mucho, porque es muy peligroso esto. Así es. Yo lo viví, yo lo... No me pueden platicar a mí. Cuídense mucho, respeto la lucha libre, y sobre todo respeten a los aficionados. Dios los bendiga. Así es. Muchas gracias, Sangre Chicana. Aquí estamos con Sangre Chicana, todo un honor poderlo entrevistar y sin duda este es uno de los momentos que marca historia para el Blog de la Lucha. Nosotros continuamos en este gran homenaje. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!